¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Nos están rodeando! ¡Cuidado! ¡Si es posible usar armas cuerpo a cuerpo para matar y torturar a los aldeanos! ¡Así ahorramos balas! ¡Hijo de puta, tío! ¡Quieren matar y torturar a los aldeanos! ¡O sea, no se confirma comprobarles! ¡Y encima quieren torturarles! ¡Forestero! ¡Si puedes oírme! ¡Estoy activando la estación de defensa Omega Drom BS 33! ¡Vale! ¿Qué me quieres decir con eso, amigo? ¿Que está activando una torreta? ¡La estación de defensa Omega Drom BS 33 es demasiado peligroso! ¡Bueno! ¡Ya sabemos a qué se refieren con BS! ¡La nave de Darkwater no es nada sin sus torretas! ¡Eliminarás con la Omega Drom y acabará retirándose! ¡Pues hala! ¡A por ellos! ¡Bueno, aquí tened cuidado con estas calaveras que mandan porque quitan vida! ¡Y cuando nos quedamos a dar cuenta, nos hemos muerto! ¡O sea, no quiero decir por la torreta, sino porque hace un daño a Ratchet! ¡No la torreta! ¡Tenemos que empezar a través del principio! ¡Que jode bastante! ¡Y eso chico, la verdad, jode bastante! ¡Reniger esta misión! ¡Sigue disparando! ¡No! ¡Si, en eso estoy! ¡En eso estoy! ¡A ver, me he cargado una torre! ¡O sea, una... ...alguna material de la me he cargado ya! ¡Si, me he cargado una! ¡Mira! ¡Tú! ¡Tú! ¡Uff! ¡Uff! ¡El milagro me ha dado eso! ¡A ver, abríos un poco, ¿no? ¿Veis? ¡Me quita vida! ¡No, no, no va a aguantar! ¡No, no, no va a aguantar! ¡Los pelotas están en la puerta! ¡Socorro! ¿Me quedas en la puerta, cabrones? ¡Cargarte ahí! ¡Vuelve hasta la puerta! ¡Voy, voy! ¿Por qué estás armando ahí? ¡Venga, todos fuera! Voy a tener que poner orden aquí. ¡Coño! ¡Eh! ¡Tú! ¡No te pases, eh! ¡Me quedé sin bomba! ¡Quiero mejorar los cinco, tío! ¡Que no me va a dar tiempo! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Venga! ¡Vamos a morir! ¡Tienes serio! ¡Cuando suba esta arma! ¡Voy a dejar de usarla! ¡Porque no me gusta nada el incendiador en este juego! ¡No! ¡Es Oce Pupa! ¡Madrones! ¡Ahí está la bomba! ¡Esto lo matamos a bombazos! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Esto! 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 ¡Venga! 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 A ver si se va a violar de una vez. Mira, te vas a ir de aquí volando, eh. Tirando las cabezas de fuego estas, de verdad. Uff. Venga, a ver si hemos estirado de una vez. Vamos a usar la bomba. Que le queda poco ya para el 5. Pasamos con este. Por lo visto da nivel. Hostia, mira que viene por aquí. No van a poder. Vale, vale. Caminador se llama, eh. Venga, quedé sin bomba. Vamos bien, eh. Venga, tenemos dos aquí. A ver si lo usamos ya, por favor. Ya no le queda nada. Rompeme la caja, porfa. Sería estrenable. Bien, bien. A ver, no conviene alejarse. Tal wind. Era para mí, coño. Que tenía armas. Estas son 5. No, ya no hay manera con estas. La bomba al final se va a quedar en el 4. Es una pena. Es que digo, la verdad es una pena. Es que digo, la verdad es una pena. Pues ala. Otra ronda. Esta vez por el otro lado. Y la bomba al final nada. La bomba nada. A nivel 3. Digo, a nivel 4 se queda. Venga, vamos allá. A ver cuál se abre de aquí. Toma, 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 toma. Bueno, ahora como veis. Lanza dos. Lanza dos cabezas. Más difícil. Entonces, eh. Muevemosle a matarlos por el mismo lado. Un detalle. Bien hecho, chico. Iría contigo, pero... Deja que adivine. Algo sindical. Sí. Vamos a por ello. Sí, claro tuyo. Este era de la paliza. El sindicalista, eh. Venga. Las calaveras fuera, por favor. Vale. Una menos. Venga, 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 venga. Toma ya. Esto no ha acabado, Lombax. Juro por mi alma inmortal que al alba el diablo cenará contigo. Ja, ja. Nos ha salvado, forastero. Tengo que alcanzar a Darkwater antes de que salga para otro asalto. ¿Sabes a dónde ha podido ir? Eh... A las cavernas de Morrow? Pero la estrella fulcro no está en las cavernas morro. La habríamos encontrado. ¿No han podido ir a otro lugar? ¿Al país mágico de no me importa? ¿No te importa? Si no conseguimos esa estrella, no volverás a ver a Clank. Oh, sí, cierto. Pues... ¿Ardolis? ¿Ardolis? ¿Al otro lado de la galaxia? Es imposible que hayan escondido la estrella fulcro ahí. Claro, pero es que he encontrado un mapa. Puede que no sea una pista. ¿Un mapa? Ratchet, ahí podría estar la localización del mapa de Darkwater. Encuentra a alguien que pueda traducirlo. Pues hala. Ahora a buscar un traductor. Bueno, en caso de que no hayamos rescatado a Talwin en las cavernas de morro, viene ahora ya sola para acá. No os preocupéis que a Talwin la vamos a tener aquí. Siempre no... no la vamos a dejar atrás. A ver, tenemos que buscar un traductor. Traduces, alcalde Worley. Hola, chaval. ¿Te has encontrado con más piratas? Ahora mismo sí. A ver, puedes traducir este mapa pirata. Lo siento, amigo. Me temo que no hablo de Cadroide. Pues nada. Gracias de nuevo. A ver, más gente que haya por aquí. Pues... Tú, el operador de la baliza. ¿Sigues dándole vueltas al tema? A ver, puedes traducir este mapa. Y no le das con sindicatos, por favor. ¿De K? ¿Qué? Lo siento, chicos. Solo hablo un idioma. El de la solidaridad. Eso es bonito, mira. No me has ayudado, pero bueno. Se ve que en el fondo eres buena gente, así que... A ver tú, el de la turbina. ¿Has vuelto? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tú de Cadroide controlas? ¿De Cadroide? Oh, no hablo de Cadroide. Muchas palabras que aprender. Si solo fueran palabras, amigo. Si solo fueran palabras. Pues nada, macho. Aquí no hay traductor por ninguna parte. Y la isla... Ahora mismo no podemos acceder más allá de aquí. Pero claro, mira quién está aquí. Ahí está. Este. Este es el que habla aquí 50 y demás. ¿A que sí? El contrabandista. Espera, amigo. ¿Qué quieres ahora? Pues que sabes... A ver, para empezar. ¿Sabes dónde puede estar Darkwater? Si yo fuera Armstrong, supongo que me dirigiría a la cueva de Darkwater. Según la leyenda, ahí es donde escondía sus tesoros. A ver, ¿De Cadroide tú controlas? ¿Verdad que sí? Amigo, hoy es tu día de suerte. Resulta que soy bilingüe en Decadroide. Podría ser tu guía. Aunque claro, a cambio de mis servicios, voy a necesitar... ¡A hasta gancha! ¡Bruh! Pues nada. Tenemos que contratar al contrabandista por 12.500 quitones. Y esto ya lo haremos en la parte siguiente. Así que de momento nada. Una pena, socio. Avísame cuando cambies de opinión. Vale. Pues nada. De momento nada. De momento vamos a dejarlo aquí. Y en la parte siguiente continuamos hasta la cueva de Darkwater. Como os he dicho. Vale. Así que nada. Pues lo que digo siempre. Dadle a me gusta. A mis favoritos. Comenta. Si quieres decir algo, escríbete. Y te espero en la siguiente parte que será la cueva de Darkwater. Un saludo a todos y hasta la próxima. Ahí está. ¡Viene hecho!